¿Le está poniendo los cuernos Chiqui Rivera a Lorenzo? ¿Acaso estas podrían ser pruebas suficientes para demostrar que sí fue infidelidad la razón de su separación? Aquí en el Muro de la Fama te damos todos los detalles. Bienvenidos, yo soy Claudia Bigman y la noticia de hoy está que arde. Pues mis amigos, hace unos días vimos a Chiqui Rivera y les mostramos los videos donde ella estaba en un restaurante muy feliz, celebrando la vida, cantando a todo pulmón, pero también súper bien acompañadita. ¿De quién estaba acompañada? Pues estaba acompañada de Jorge Cuevas, un gran empresario del norte que tiene más de 40 restaurantes. Es mejor conocido como Mr. Tempo. Entonces, se capta una imagen en el video en donde ambos se están mirando así muy coquetos, muy cómplices, y de aquí surge el rumor de que Chiqui tiene un nuevo romance o podría ser viejo. Bueno, Tempo había negado todo, pero amigos, ya están las pruebas. Así es, Chiqui Rivera sí tiene un nuevo romance con él. Confirmadísimo, ya que, pues bueno, salen imágenes y video en donde ella se da un beso con Mr. Tempo. Algo romántico, algo tierno. También salen agarrados de la mano, salen riéndose, abrazados. Besos por aquí, besos por allá. Si acaso son amigos, son de Francia o por qué se saludan con besos en la boca. O sea, qué onda, estas amistades, yo quiero uno así de guapo también, que sea mi mejor amigo y me dé tantos besos en la boca. ¿Por qué? Bueno, Chiqui Rivera no ha pronunciado absolutamente nada. El que sí dijo algunas palabras fue Jorge Cuevas, según había dicho en la entrevista, que no, que ni al caso, que solo somos amigos. Pero cuando le preguntaban por Chiqui Rivera, ¿qué creen? Él se sonrojaba, se reía y le decían, oye, ¿qué onda con esa sonrisita? Esa no es de amigos. Esa es como de que, pues Chiqui Rivera te interesa de otra manera. Y él se zafó, pues todo lo que le estaban diciendo, pues justificándose que nos tenía una primicia. Que según, pues van a tener un negocio juntos, que se están asociando, que ya va a ser la representante de uno de sus restaurantes, y pues que solo tiene emocionado y feliz. Pero solo eso, son amigos. Pues bueno, Chiquis está en la cuerda floja porque no se ha separado de Lorenzo legalmente. Aquí la separación simplemente fue de palabra, amigos. Y entonces es la razón por la que todos están juzgando a Chiquis. Que no debería, para empezar, les cuesta creer que alguien no guarde luto de un año, dos años a su exesposo. Se supone que socialmente y tradicionalmente uno debe quedarse solo por mucho tiempo. Lo cual para mí siento que es algo del pasado. Cada quien tiene el luto que quiere y el tiempo que quiere. Pero legalmente, amigos, no está separada. Y si le dijeron, Chiquis, deberías buscarte un nuevo amor hasta que estés oficialmente divorciada, pues de Lorenzo, ¿no? Ya vimos la razón por la que Lorenzo andaba bien cabizbajo. De seguro él ya se había enterado de algo así. Pero aquí la pregunta es, ¿será que Mr. Tempo sea tema actual? Sea un romance actual o sea algo desde hace tiempo. ¿Será él el tercero en discordia y la razón de la separación de Chiquis Rivera y Lorenzo? También Jorge Cueva subió una imagen que confirmaba lo de que estaban firmando un contrato y que estaban súper felices. Y que según por eso, pues nada más veía Chiquis. Pero bueno, ¿serán acaso los besos la razón de este nuevo contrato? ¿O este contrato surge por los besos? Déjame tu opinión aquí abajo en los comentarios. También síguenos en nuestra página de Facebook. Y aquí en el canal suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Yo soy Claudia Bigman y esto es El Muro de la Fama. Nos vemos en otro video.